acabamos de subir hasta uno de los miradores que tenían los guardias para poder controlar toda la parte norte de china en la muralla china de acá se veía todo en una vista panorámica de donde los enemigos podían llegar pero al llegar acá casi morimos en la empresa porque porque es alto porque es empinado porque hace muchísimo frío porque no estábamos preparados porque no tenemos a lo mejor la ropa indicada porque la motivación no es la misma cada vez que tienes que subir a una montaña a un desafío a algo que en tu vida parece que te va a costar y que no hay salida cada vez que dios te quiere llevar a un lugar donde realmente él tiene un plan preparado para ti te va a costar no cabe duda de que va a tener que prepararte para tener que enfrentarte a desafíos vas a tener que arriesgar y moverte a pesar del cansancio aunque llegué con muy poco respiración lo que se ve de acá no lo hubiéramos perdido si no llegáramos al tope de la montaña capaz que estás viviendo una vida en la cual te falta llegar al tope de la montaña y nunca vas a ver todo lo que dios tiene preparado si no llegas a un lugar así es muy probable que te pierda las grandes cosas y bendiciones que dios tiene para ti julio 2020 la unión peruana del sur está haciendo un evento increíblemente épico donde todos los jóvenes se van a juntar en arequipa para subir montañas esperamos y